¿Hay alguna anécdota curiosa que te lleves contigo y que nos puedas contar? Muchísimas. Me imagino. Siempre digo que podría escribir libros sobre anécdotas. No es un mal plan. Pero mira, la primera vez que... Yo empecé también a hacer un show de mentalismo allí porque tenía tres shows. Por la mañana tenía que dedicarme a los niños, entonces hacía un show de cartomagia para niños. La gente decía, ¿a los niños no les gustan las cartas? Y yo, no creo que sea cierto. Luego a mediodía hacía un show familiar para todo el público. Y por la noche hacía un show para adultos y entonces ahí fue cuando empecé a meter el mentalismo. Y después de un show de mentalismo, hubo una persona que se me acercó y me dijo... Oye, mira, yo soy un hombre de ciencia, ¿no? Un hombre culturizado, pero yo hay cosas que no entiendo en mi vida. Entonces, fíjate, mi padre le pasó esto, ¿no? Mi padre le pasó esto y lo internamos y al poco mi madre le pasó lo mismo, ¿no? Y como que su padre le iban pasando cosas y su madre le iba pasando lo mismo hasta que al final pues como que llegaron y murieron el mismo día. Primero murió y en cuanto la madre se enteró, ella murió a las pocas horas. Y entonces él estaba, él quería respuestas, quería saber si yo podía arrojar luz sobre ese tema. Y fue la primera vez que yo me encontré con la situación de... Y después de eso ha habido muchas, pero la primera vez que yo no me veo venir esto y digo... ¿Qué le digo a esta persona que está atribulada, que tiene una congoja interior con un tema muy personal, muy... Muy dramático. Muy dramático. Y yo ahí sentí por primera vez algo que ya pues habíamos hablado muchas veces en compañeros y demás, en muchos debates en internet y en personas sobre la responsabilidad que tiene uno ante su público. De no dar a creer o no jugar a la ambigüedad como para decir, ¿sabes? Decir claramente, no, mira, lo que yo hago es entretenimiento. Yo lo que hago es una serie de técnicas, yo siempre he dicho entre la magia, la psicología y la sugestión y no tengo ningún conocimiento del más allá o de cuestiones que podrían ser puramente médicas. No puedo darte las respuestas que buscas. Y, vamos, me acuerdo perfectamente porque fue esa primera vez que yo tuve que tomar esa decisión de ser meridianamente claro con una persona y decirle que yo no tengo ningún tipo de poderes ni habilidades especiales ni nada por el estilo. Y así lo mantengo porque creo que es lo ético y es la verdad. Pues vamos a dejar aparcado para después este tema de la magia y la evidencia porque hablaremos de ello. Pero ahora que decías un poco esto de la magia y las creencias y el público, me gustaría preguntarte si alguna vez has tenido alguna mala experiencia en directo. No porque algún juego falle, porque esto es algo del día a día, que quienes hemos actuado más o menos sabemos un poco que esto puede suceder. Sino algún espectador que quizás se haya tomado de manera más agresiva a tu forma de actuar o algún problema hostil que hayas tenido en un escenario. No he sentido tanta hostilidad, la verdad es que no recuerdo haber tenido hostilidad, a lo mejor el episodio más llamativo en ese sentido puede ser gente que, generalmente hombres, que no quieren participar y que nos trae la novia o la mujer y le dice quieres participar y el tío se pone así como medio no, 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 no. Ya está, no hay más. Entonces, se inicia otra persona y ya está. Así, mira, anoche mismo me pasó algo que no es raro, pero ayer fue como muy cantoso. Entonces, estaba aquí actuando en este escenario y justo ahí, en segunda fila, que la gente que ve el vídeo no lo ve, pero ahí un metro, un metro y medio. Entonces, había toda esa fila de allí, eran dos parejas y estaban hablando entre ellos. Hablando entre ellos y, o sea, no hace falta leer mentes, estaba escuchando lo que decían y era, ah, pues porque hace no sé qué, hace no sé cuántos. Estaban todo el rato haciendo teorías, decía, ah, no, porque, y entonces yo les daba un sobre y decía, no, pero este sobre no tiene nada. Y decía, ah, sí, 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 y mira, ah, sí, sí tiene, no sé qué, sacaban, ah, sí, sí. Estaban, pero así a viva voz. Entonces, eso lo recupero hoy porque ayer me sentí súper molesto. Decir, pero vamos a ver, que me parece estupendo que tengáis vuestras teorías, vuestras tal, pero estáis aquí a metro y medio de una persona que está aquí hablando, que está diciendo cosas y vosotros no os calláis, callaos la boca. Por el amor de Dios, o sea, joder. Y a la salida tuve ganas de decirles, la próxima vez, por favor, le da un recusión de respeto, pero nada. Muchas gracias por venir, adelante. Y no volváis. Pero una anécdota que me pasó también hace ya, eso ya hace más de un par de años, creo. También en esta sala, una persona que pensó, venía con su pareja, un chico que venía con su pareja, y yo pienso, en un momento les hago pensar a algún espectador en una travesura, una travesura que puede ser divertido, que puede ser así, pues generalmente la gente piensa que es de la infancia y demás. Este señor tenía esa actitud un poco de, a mí no me van a pillar, esto seguro que no lo va a adivinar. Y le dio por pensar, pues, que estaba teniendo una aventura. Y claro, en el momento en que yo ya veo por donde van los tiros, yo me veo en un brete porque es, bueno, este señor viene con una persona, está pensando en una aventura que está teniendo con otra persona, distinta, entonces yo aquí puedo decir, escribir aquí, decir, estás teniendo una aventura y enseñar, y aquí se monta, o sea, no sé ni cómo va a reaccionar, cómo va a reaccionar ella, no se puede. Pero además imagino que no conocías a la pareja, ¿no? No, no, desde luego, para nada. Hay que ser muy delicado. Y entonces recuerdo que le miré así, fijamente, hice así, el tío ya se puso blanco, dije, vente para acá, un fuerte aplauso, tal, se viene y digo, mira, lo que está pensando, y dije al público, es un tema poco personal de cuando era pequeño. Entonces, voy a escribir aquí algo solo para ti. Escribí lo que tenía que escribir, le dije, mira, yo te lo doy, entonces tú lo miras. Y si yo tengo razón, pues que se note, ¿no? Que el público sepa. Y entonces el tipo abrió, dobló el papel, me lo dio, me dio así como medio un abrazo, y se fue. La gente aplaudió. Y claro, me devolvió el papel, no quiero pensar si luego las preguntas que le haría la pareja, y digo, ¿qué era? Nada, pero sí, fue una situación que recuerdo, que tuve que pensar muy rápido, que la primera vez que se me presentaba, y que se me ha quedado grabada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, estas son las cosas que te llevas de haber actuado tanto. Sí, sí, vamos, ya te llevas para un libro. No es mala idea, tú piénsatelo, Juanma, porque igual... Para el futuro puede ser. Para el futuro puede ser un plan. Bueno, hablando un poco más de ti, otra de las cosas, y quizá la más conocida que has hecho, es tu participación en Got Talent. Actuaste en Got Talent, además en un número que en su día se hizo muy viral. YouTube lo petó, alcanzó millones de visitas, llegó a tener. Y hay otra anécdota, que fue años más tarde, que me plagiaron el número, en el Got Talent de Uruguay. Entonces yo llegué a salir en la televisión de Uruguay, porque me contactaron, yo estaba en vacaciones de verano, en agosto, y me llaman, me escriben, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Hay algunos compañeros magos de Latinoamérica que me dicen, mira, es que hay unos magos que te han copiado el número de Got Talent, y yo... Y me pasaron unos links y efectivamente fui y lo vi. Y era, bueno, pues quisiera hacerlo en clave cómica, pero habían... Lo que habían copiado es el método, y pudiendo copiar el método, pues, como que hicieron las mismas ciudades. ¿Ah, sí? Egipto, ¿eh? Ibiza. Egipto e Ibiza. Egipto e Ibiza. Que puedes hacer el mismo método. Claro, pero cambiando un poco... Y cambiarlo, ¿no? Porque no sean ciudades, que sean otras cosas. Pero hicieron lo mismo. Hostia. Que también, no sé, hay que tener un poco... Sí, 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 sí. Pocas luces. Con respeto. Pero bueno, sí, me llamaron y quisieron que yo explicase la polémica y tal, y después ese momento estuve en un programa de televisión, conectado en remoto, claramente, ahí en Uruguay. Así que espero algún día ir a Uruguay a actuar. Gracias a esa experiencia hice un par de amigos magos de Uruguay que estamos en contacto. Está muy bien. Y seguro que en Uruguay eres mucho más conocido después del plagio que antes. No sé. Yo creo que sí. Habrá que probarlo. Dejamos cerrado el tema de Got Talent. Y vamos a otra de las cosas que has hecho además recientemente, que también es, yo creo que es bastante de reconocer, ¿no? Que es tu actuación con Luka Modric. Ah, sí. Esto fue hace unos meses. Entonces, a raíz de que le daban el marca leyenda, el premio marca leyenda. Pues eso fue, yo ya había coincido con Luka Modric y con otros jugadores del Madrid en algunos eventos privados y demás. Y yo había conectado con él porque, bueno, él es croata y yo he pasado tiempo en mi vida por toda la zona de los Balcanes. Y tengo mucha vida personal por allí, por Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia, ¿no? Entonces, hablo un poco de serbo croata y cuando lo conocí, pues le interpelé, no le hablé un poquito, me respondió y tal. Y entonces, pues ahí ya hubo, se creó un pequeño buen rollo. Y a los pocos meses de conocerlo, pues me llaman en marca, me habían contratado para dos eventos. Para, primero para una cosa que hacían en verano en Málaga, el marca Sport Weekend. Y luego me llamaron, me decían, oye, tenemos también esto de Modric aquí en Madrid, ¿qué podrías hacer? Y demás. Y pues se me ocurrió hacer un número que me gusta mucho, que es verdad que es un poco complejo, que luego yo ahí no me dijeron que iba a haber tanto niño. Y dije yo, uff, y entonces tuve que un poco tirar para adelante porque, claro, no sabía que iba a haber un montón de niños ahí en el escenario. Tenía que elegir entre si participaban los niños o los que estaban abajo, que los que estaban abajo eran todo gente muy importante del mundo del deporte y tal, así con una cara un poco seria. Había un escenario muy grande, entonces recuerdo que en ese momento tuve que improvisar. O sea, si bajo interactúo con ellos o con los niños. Y dije, va a ser a nivel ritmo, va a ser mejor con los niños. Y efectivamente así fue. Y nada, fue guay. A él le gustó mucho. Me dijo luego en el coche, me dice, cabrón, tal, tienes que decir, ¿cómo haces? Y yo recuerdo lo más llamativo de la gente es que estaba acongojada la gente del Madrid, de Marca y demás, porque en una semana jugaban la final de la Champions y me decían, pero a ver qué le vas a hacer. Que en plan, no lo rompas, o sea, no lo... Y yo estaba ahí en el evento diciendo, no, no, no os preocupéis, tranquilos que va a ganar la Champions, os preocupéis. Y mira, efectivamente, predicción, no me arriesgué en la predicción. Qué bueno, qué bueno.